El día de hoy voy a ir a realizarme un PRP. ¿Qué es un PRP? Es plasma rico en plaquetas. Básicamente me van a sacar sangre, la van a centrifugar y de ahí va a salir el plasma, el cual me lo van a inyectar en el cuero cabelludo y esto sirve básicamente como una bomba de vitaminas para cuidar el folículo. Esto ya me lo había hecho anteriormente, pero lo quería retomar ya que me faltaba una sesión. Así que el día de hoy voy a ir y lo voy a documentar para que ustedes lo vean. Les voy a explicar costos, cómo es el proceso y al final del video les voy a recomendar un shampoo buenísimo, buenísimo que ahora sí que es, ojalá me patrocinaran por decirlo, pero yo creo que es el mejor producto que he probado hasta ahora para el cuidado del cabello. Así que quédense al final del video si quieren saber qué shampoo es. El primer paso es lo que tal vez a muchísimos les preocupa, la extracción de sangre. Si se preguntan si duele, la verdad es que no sentí nada, así que es un proceso bastante amigable. Una vez que te extraen la sangre, el siguiente paso es colocarlo en este recipiente que tiene un anticoagulante. En el tubo, se le dan dos vueltas para que agarre bien el anticoagulante. Y no importa que le esté dando el aire, porque he visto unos que lo hacen como al vacío. No se puede hacer al vacío, lo único que hace es que el vacío va a meterla directamente al tubo. Una vez que llenan los contenedores con tu sangre, lo colocan enseguida en la centrifugadora. Este aparato va a girar de una manera muy rápida durante 15 minutos y esto va a provocar que se separe el plasma de la sangre. Mientras esperamos a que pasen los 15 minutos de la centrifugadora, el doc aprovecha a colocar lidocaina, esto con tal de anestesiar un poquito la zona donde va a realizar el procedimiento. Al pasar los 15 minutos, notamos que ya se ve la separación del plasma y la sangre. Así que el siguiente paso es esencial. El doc procede a extraer el plasma con mucho cuidado y dejando en el contenedor únicamente el residuo de la sangre. Estas son las rebuquitas que te van a estar aplicando directamente en cabeza. A la brinda. La cabeza está úplica nuevecito. No tiene nada. Estas son las que van a estar penetrando. Son unas agujas súper finitas precisamente para que no te moleste y no tengas problema. Esto es lo que vas a estar viendo ahorita, es el movimiento de las agujas. Lo voy a sacar al máximo para que se aprecie un poquito más aquí en el... Ahora sí que aquí va tu plasma. Es lo que vamos a ir aplicando por goteo y lo voy a ir metiendo directamente al dermapen a la zona de la piel cabelluda. Vamos a empezar aquí al frente. Si hay mucha molestia me dices. Lo que sí puede llegar a notar es que se puede quedar un poquito el cabello largo porque la aguja pues ahora sí que puede llegar a fracturar alguno de los pelitos. Vamos a evitar que lo haga la mayor parte posible, pero... Sí, es lo que puede llegar a notarse. De todas maneras va a estimular el crecimiento, entonces te va a ayudar de cualquier forma. Y ahí se ve un poquito el color blanquecino porque eso está mejorando para la anestesia para que duele todavía menos y no te moleste tanto. Y va a cubrir toda la cabeza, ¿verdad? También vamos a cubrir todo, todo, todo. También donde hay un poquito más de cabello para que estimule el grosorio crecimiento. Bueno, ahora toca la parte sangrienta que una vez que ya te realizan el PRP y que se seca en teoría, ahora las cápsulas estas que tienen el resto de la sangre lo que nos recomienda el doctor es colocarla como si fuera una especie de gel en el cuero cabelludo y dejarlo ahí hasta que seque. Una vez que ya coloco todo y se seque, el siguiente paso sería lavarlo con mi shampoo especial. Así que vamos a empezar a implementar esto en el cuero cabelludo. La verdad es que sí tiene mucho sentido que haga esto porque en sí, al separarse el plasma de la sangre, pues sí quedan restos de vitaminas o esencias buenas en la sangre. Entonces, al colocarla, como tú todavía tienes, digamos, que sensible el cuero cabelludo por las perforaciones que te hicieron, pues sí vas a absorber todavía un poquito más de vitaminas que te van a beneficiar al cuero cabelludo. Básicamente así es como quedé, así que vamos a esperar a que esto se seque y después vamos a proceder con el lavado. 20 minutos después. Listo, ya pasó un tiempo y ya se secó. Entonces vamos a proceder a lavarlo. Y ahora sí les voy a mencionar el shampoo que estoy utilizando, que es este. Se llama Pilopeptan y es de la marca Genové. Ustedes lo pueden comprar en una dermatóloga y vale aproximadamente 600 pesos. Entonces yo anteriormente estaba utilizando este. Se llama Anafase y este es de la marca Ducre. Este igual valía como 400 o 500 pesos, no recuerdo bien. Pero yo lo que trato de hacer es cambiarlos cada 3, 4 o 5 meses para que el cuero cabelludo no se acostumbre a uno solo. Entonces este simplemente lo estoy utilizando para espumar este. O sea, este no tiene nada. Les voy a mostrar cómo es lo que yo hago para que espumen y cómo me aplico yo el shampoo. Simplemente le pongo algunas gotas aquí. Después le pongo agua. Muy poca agua. Una vez que ya le puse agua, ahora lo agito. Entonces al momento de agitarlo lo que estoy haciendo es espumarlo y activando todos los químicos que trae el shampoo. Ya que está bien espumado, lo que hago ahora es aplicarlo en la parte del cabello. Pero fíjense cómo sale la espuma. Entonces ya nada más la espuma la empiezo a esparcir. Y aquí ya me enjuagué toda la sangre, pero voy a aprovechar para volverme a lavar el cabello con el shampoo. Así que voy a repetir los pasos. Voy a colocar más agua. Voy a volver a espumar. Y me voy a proceder a lavar bien el pelo. Entonces vean cómo se ve muchísima más espuma de lo normal. Esto es porque yo lo activo anteriormente. Así que así todas las vitaminas, todas las propiedades buenas del shampoo pues me van a hacer mayor efecto a la diferencia de que yo me aplique directamente el shampoo y me lo ponga. Así lo estoy activando previamente. Se tienen que dejar el shampoo espumado pues unos 3, 4, 5 minutos. Lo ideal son 6. Eso es lo que está comprobado científicamente. 6 minutos para que alcance a absorber la mayor cantidad de propiedades tu cuero cabelludo. Así que lo recomendado son 6 minutos. Una vez que ya te enjuagas pues te secas de esta manera que es solamente palpando el cabello con el lato allá. No vayan a hacer esto así porque si no se van a botar folículos. Entonces lo que estamos tratando es de cuidarlos. Y solamente es así, palpándolo. Y así de manera inmediata van a sentir el cabello pues muchísimo más esponjado. Lo van a sentir como más nutrido. Así que el PRP es algo, es un proceso que yo les recomiendo muchísimo si ustedes lo que quieren es cuidar sus folículos capilares. Y bueno gente, espero que esta información les haya servido muchísimo. Les recomiendo mucho que visiten el Instagram del Doctor que se los voy a dejar aquí en la descripción del video. Y le pueden hacer las preguntas, resolver cualquier duda que tengan con él. Y pueden checar los precios directamente con él. Este proceso tiene un valor de 2,400 pesos mexicanos en dólares. Aquí les voy a estar dejando la conversión. Y si ustedes van y dicen que van de parte de mí y de Ricardo el Perro pues les van a hacer un descuento. Va a terminar el precio en 2,000 pesos. Así que pues se van a estar ahorrando 400 pesitos nada más es por decir que van de mi parte. Y ya saben gente, yo no me despido. Simplemente nos vemos en el próximo video. Y ya saben, yo soy el Perro. Y nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!